están las cosas al sur de México, pero ¿qué podemos esperar en las próximas horas allí con Grace? Pues Carlos Robles está aquí con nosotros para contarnos, cuéntanos. Bueno, sobre el estado de Yucatán, actualmente continúa lloviendo fuertemente y debería estar incursionando Grace sobre lo que es la bahía de Campeche en cuestión de horas. Vamos a echarle un vistazo para que vean el sistema donde se ubica, pero primero, vean las imágenes que nos llegan desde Cancún, el mar totalmente revuelto, se muestra todo el sargazo que ha comenzado a salir, tiene planes de viaje para Cancún, sepa que ese sargazo va a continuar en las playas saliendo ante el alto oleaje. Ahora bien, vean dónde se ubica la tormenta tropical Grace ya sobre el territorio del estado de Yucatán, debería estar en las próximas horas acercándose a la bahía de Campeche, encontrando abundante contenido calórico para ganar intensidad nuevamente como huracán y eventualmente ya el viernes en la noche afectar el estado de Veracruz. La preocupación sigue siendo, no necesariamente sus vientos de huracán, sino los acumulados de lluvia. Recuerden que esa zona es bastante montañosa por la Sierra Madre Oriental. Se esperan hasta 12 pulgadas de lluvia. El por qué, el viento va a comenzar a chocar con las montañas y no va a tener otro, más bien no va a poder realmente permanecer sobre la superficie, sino va a comenzar a aumentar en altura y esto va a permitir cantidades de lluvias significativas sobre ese sector. Pero sabemos que este no es el único disturbio. ¿Qué está pasando con Fred y también con Henry? Es increíble pensar. Fred continúa en el extremo noreste del país, en Connecticut. En Boston está generando lluvias y tormentas, inclusive severas con reportes de tornados. Vamos para allá, vean la actividad de lluvia que se reporta a estas horas del mediodía sobre la ciudad de Boston. Ya comenzará durante horas de la tarde a salir finalmente de ese sector. Ahora bien, tenemos otra tormenta. Se llama Henry. Este disturbio debería comenzar a moverse hacia el norte, convertirse en huracán y todo pareciera indicar que pudiera estar acercándose sobre Connecticut y también así Boston para lo que es el día domingo y el día lunes. Existe una amplia gama de incertidumbre hacia dónde se va a dirigir. Y fíjese, existen tres escenarios. Puede acercarse a la costa, quedarse justo en el centro y rozar la costa nordeste del país o alejarse sobre las aguas abiertas del océano Atlántico. Así que estados como Nueva York, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island deben estar atentos porque de este sistema tomar ese curso un poco más hacia el oeste, es muy probable que de domingo a lunes puedan estar viendo la presencia de una tormenta tropical con vientos fuertes y lluvia excesiva. Así que muy atentos. Ojalá se vaya más hacia la derecha, hacia el mar. Así es, sobre el mar y sobre todas las cosas, aquellos que tengan familiares en México, en Veracruz, peguenle una llamadita a sus familiares. La situación va a estar bastante preocupante, sobre todo con deslaves e inundaciones. Carlos Robles, muchísimas gracias por la información, como siempre.